Ya no responde ni el teléfono Vente de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por ella Porque de pronto ya no me querías Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el orgullo de sus pensos Se fue su sonrisa de paludar Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue, me dejó solo su veteo Se fue y mi amor se cubrió de miedo Se fue y la vida con ella se fue, se me fue Y desde entonces ya solo tengo la misma Encadenado a noches de locuras Hasta la cárcel me olvida con ella Toda una vida no basta sin ella En mi vida no basta con ella Con su tormenta todo destruido Propiando a noches de los sueños Se fue y mi amor se cubrió de miedo Se fue y mi amor se cubrió de miedo Se fue y la vida con ella se fue y la razón no la acepté Si existe Dios te voy a acordarse de mi vida Aunque sé que te salió el cielo Tiene solo dos estrellas Te lograré, te buscaré, te pude La encontraré Aunque tuviera que buscar Y yo te esperé En esta vida escura En su razón me siento que Se ha prometido Se ha convertido en todo mi universo Si tiene mi vida y tiene amor Por ella lo pasaré Y en el más inmenso de mis dos Que sigo haciendo Y en el más inmenso de mis dos Te amaré Como le pude amar a la bestinera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo Por ella Se fue, se fue El orgullo de su simpeño Se fue Su sonrisa de panza Se fue la dulce de que provee sus labios Se fue Se fue Se fue Se fue Y la vida con ella se fue Se fue y la razón no la acepté Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y la vida con ella se fue Se fue Y la razón no la acepté La razón no la aceptó Y la razón no la aceptó Se fue ¡Gracias! Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una bendiga Cuánto tiempo que perdí por ella De promesa grata sentir Son amores Romerí amigos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura Que lo escribieron Porque ya Se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínico Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas fallidas Hipotetitas Para no escribir Las autoritas Son amores que Solo a nuestra edad Se conjuntan Nuestros espíritus Te interrogan Y nunca Te dejan ver Si será el amor O placer Son las noches Y ahora de por ella Cuántas cantas Volveré a ver Aquellas cantas Que yo recibía Cuanto a mis penas De la maledad Son amores Están Y vos Pero en mí Que darán Amores Tan extraños Que Tienen Y se van Que Tu corazón Sobrevivirán Son historias Que Siempre Comparán Sin saber Si son De verdad Son amores Son amores Fragiles Prisioneros Prisioneros Cómplices Son amores Son amores Revolucioneros Como tú Son amores Esto aquí es, misión eros, son extraños que viven llegándote, escondiéndose, pero yo sabía que no te daría, esta vez me lo prometeré. Yo, mamá, soy un amor sincero, y así es. Y así es, misión eros, son extraños que viven llegándote, escondiéndose, son extraños que viven llegándote, escondiéndose, pero yo sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, y así es.